Hola a todos, bueno, hoy os traigo un mini videoblog en el que os voy a enseñar las últimas compritas que he hecho así de maquillaje y esas cosas porque hoy quedé con una compañera de clase, con Paula, y bueno, estudiar, estudiar, lo que es estudiar no estudiamos demasiado te pierdo copias de lo que tenía que estudiar y alguna cosa que me faltaba y después fuimos a dar una vuelta por el centro porque como entro de unas semanas a las rebajas pues para ir a echarme una ojeada y además ella tenía que parar por Kiko para comprarle un lápiz de ojos a su madre pues ya aproveché y compré yo también lo que he comprado en Kiko han sido dos pintauñas que son este y este que como podéis ver ya me los he puesto en las uñas a ver que tal quedaba y bueno, el azul es el 336, este, que es este color y el amarillo es el 279 cada uno ahora mismo, por lo menos en el Kiko de Santander, están los esmaltes a 2,50 así que estos dos, 5 euros y de semanas anteriores que he ido bajando al centro he comprado más, creo que alguno ya os lo he enseñado pero bueno, os lo enseñé todos tengo este, que ya sí me acuerdo que os lo enseñé que es el 227 luego tengo este verde que es el 297 tengo también este rosita que tiene un número borrado, no sé si es el 281 o el 291 pero vamos, que es un rosita es bastante bonito este lo suelo llevar a menudo y también el que suelo llevar a menudo es este azul sobre todo cuando voy con vaqueros de ropa azul que es el 341 me gusta muchísimo y los he cogido, los he ido cogiendo porque sí porque están a 2,50 no sé cuánto tiempo estarán así pero bueno, yo creo que no va a faltar ningún otro color por un naranja, pero bueno 2,50 y luego he ido al Java donde suelo comprar las cosas de Essence y os voy a enseñar lo que he comprado hoy tengo cosas que no os he enseñado pero lo que he comprado hoy como estoy recibiendo tantas cosas de maquillaje coreano y eso pues me hace falta otro estuche para guardar tengo un montón de maquillaje y me he cogido pues otra vez el estuche de Essence que vale 2 euros y luego me he comprado otra vez la paleta de 4, la marrón porque como es la que suelo usar todos los días pues lo que son espera que lo abro lo que son los dos colores de arriba y este marrón lo que tenía ya los pobres medio acabados así que para cuando se me acaben completamente pues tener uno de repuesto también he comprado una sombra que es la Party Night Metallic Effect número 35 que es es como bronce bastante bonito para que lo veas con la mano es un bronce muy bonito lo que necesito es un durado a ver si lo encuentro en algún lado porque en la gama de Essence que tienen por lo menos expuesto al que yo suelo comprar no tienen durado todavía luego he comprado de las gamas nuevas de la gama Into the Wild este gloss que es el 0340 Degree y es un tostadito no da demasiado color lo que se da es mucho brillito porque tiene purpurina y me gusta porque sabe a cacao está bastante bien al humedecer los lados pues te dejan robusto y a cacao y este ha sido la sombra fue 2 euros y este ha sido 2,29 y la paleta de 4 han sido 3,50 y luego lo último que cogí fue también de la gama nueva del Stay With Me Long Lasting Lip Gloss el número 4 Trenset y es el que llevo puesto es un gloss de larga duración yo le llevo puesto desde hace una hora y veis que está casi intacto el aplicador os lo voy a enseñar no es el mítico de alfombrita es el que tiene como un huequecillo húmedo en medio que sirve para dar más volumen y hay no sé cuántos me parece que son 5 colores de esta gama y por lo menos los que son más claritos la próxima vez que vaya me los voy a comprar porque me gustan mucho además este por ejemplo al humedecer no no saben malo saben bastante bien no te dejan amargor de boca porque tienen la manía de humedecerlos y este ha sido 3 no 2,79 en total me ha salido todo lo de Essence por 12,55 y estoy bastante contenta por lo menos de este voy a repetir este le tendré para eso para looks más nude aunque prefiero los de la gama triple XL nude y la sombra esta la la bronce me encanta me encanta osea la usaré ni a menudo porque es que es un es un color muy bonito muy bonito y nada no tengo mucho más que enseñaros así que voy a acabar por hoy el mini review este de maquillaje de Essence y de Kiko pero vamos que haré alguno así cuando o linko los mensajes haré alguno así cuando me llegue lo de Skinful que será en un par de semanas así que espero que os haya gustado lo subiré lo antes posible y hasta la próxima